hola amigos qué pasa estamos en un nuevo vídeo para mi canal como están viendo en pantalla hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para mi canal como están viendo en pantalla hoy estamos en claro y así chicos como están viendo vamos aquí en la royal aquí todo papu y todo su papu y si chicos hoy estamos aquí para un aviso hoy vamos a crear un clan sí chicos clan de para subs y cualquier persona que lo vamos a poner nombre guarden sus guarden los de éstos para que vean y para que vean cómo se llama el nombre del clan se va a llamar yo lo principio mayúsculas yo lo 6 espacio pro y nada no no se pueden nada si yo lo 6 pro y emblema vamos a tener uno pro no pro no pro no pro vamos a poner de vamos a poner el de miren este no este no mejor el de este el de la corona azul y esa en la descripción no bueno no lo vamos a hacer es para un el clan of y oficial de yo youtube B Abrir Lo vamos a poner Abrir Y las copas necesarias Las vamos a poner De arena 1 Primero Mientras Se va y vamos a buscar México No pues ya me pasé De México Vamos a poner En México Hay que buscar México No pues México De estar acá Vamos Que verga Mongolia Eso que No No Vamos Vamos a poner Lo de México 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 Aquí México Y Lo creamos Wow Wow Hola Nuestro propio Clan Bueno chicos Únanse Rápido Por favor Porque mañana Empezamos Cofre de clan Y los que se vayan Y los que se vayan Los que se vayan Vamos a poner Spawn Cree No mejor así Los que se unen Los que se unen rápido Los 20 primeros Estarán Ascendidos Si van a estar ascendidos Ascendidos A betera A colíderes Esos son Los que van a estar A colíderes Y Si te unes Bueno Podremos jugar Unas partidas Y bueno chicos Nos vemos Hasta el próximo video Un saludo Y Adiós